Música Una foto con mi prima de ronda ¿Sabes que en el fondo yo te había venido? ¿Y en qué disfrutabas viéndome sufrir? ¿Sabes que en el fondo yo te había venido? ¿Y 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 en el fondo yo te había venido? ¿Sabes que en el fondo yo te había venido? ¿Y en el fondo yo te había venido? ¿Sabes que en el fondo yo te había venido? No te quiero ver calvinas de ti 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 Muchas gracias La siguiente es una vez